Ya están abiertas las puertas del Festival Top Shop Colombo, un evento que reúne artistas nacionales e internacionales, representantes de la música urbana. El Top Shop Colombo es el festival de música del Centro Colombo Americano de Bogotá, en alianza con la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Tiene como objetivo aportar el fortalecimiento de la cultura en el país, específicamente al escenario de la música. Este es un evento gratuito, abierto para todos los públicos, artistas, bandas colombianas y de Estados Unidos, de mediano y amplio reconocimiento, se presentan en Bogotá. Este año tenemos el Top Shop Colombo Urban Edition, una edición exclusiva, dedicada para el género urbano, en donde encontramos expresiones como el dancehall, el hip hop, el rap, entre otras. En su segunda versión, Top Shop Colombo cuenta con más de 30 experiencias que giran en torno a la música. Tiene una amplia oferta que ofrece experiencias físicas, presenciales, pero también virtuales, como charlas más íntimas, más cercanas con los artistas, talleres de composición, talleres de improvisación, talleres de breakdance. Para participar de las actividades, debes hacer una previa inscripción gratuita en la página web www.colombobogotá.edu.com El Top Shop Colombo cierra en Bogotá con un gran concierto el sábado 14 de mayo en el Teatro al Aire Libre La Media Torta. Más de siete bandas en escena, tres bandas de Estados Unidos, dos, tres bandas nacionales invitadas y dos bandas elegidas por convocatoria de artistas nuevos, de artistas emergentes, ofrecerán una gran experiencia. Este festival es un espacio para el fortalecimiento de la cultura musical, además una ventana para visibilizar nuevos talentos nacionales e internacionales.